... Los síndromes autoinflamatorios... ...salen mucho de ellos de la cuenca mediterránea... ...de antivios judíos, safardíes... ...y demás genéticamente lo traemos de esa zona... ...de hecho por eso el nombre de la enfermedad... ...fiebre, de la fiebre recurrente... ...mediterránea, de la zona mediterránea y familiar... ...porque es genética, tenemos muchísima sintomatología... ...desde afta, fiebre recurrente, dolores articulares... ...cansancio crónico y fatiga, distensiones abdominales... ...hemos tenido niños ingresados con pericarditis... ...con edemas de pulmón, de corazón... ...por lo cual han estado a punto de perder la vida... ...los tratamientos que existen hoy en día son paliativos... ...no son curativos y son tratamientos sistémicos... ...a partir de tratamientos biológicos... ...extraídos normalmente por biología molecular... ...y lo que hace es ser más parecido a la proteína... ...que tenemos alterada... ...nuestros diagnósticos son muy tardíos... ...hay gente que lleva 10 o 12 años... ...investigando a ver qué es lo que le pasa... ...necesitamos centros de referencia... ...con especialistas de referencia en autoinflamatorias... ...porque vas al médico... ...y muchos de los médicos no saben... ...cuáles son estas enfermedades... ...por lo cual si no lo saben... ...no te pueden dar un diagnóstico acertado... ...ni un tratamiento que te vaya a dar efecto... ...entonces reivindicamos centros de referencia... ...con especialistas que sepan de lo que están hablando... ...porque si vas a un reumatólogo... ...sepas el de medicina interna... ...cómo están llevando a este niño... ...y qué tratamiento están llevando... ...y aparte también... ...que dentro de todas las comunidades autónomas... ...tengamos un historial común... ...porque tenemos derecho también a viajar con nuestros peques... ...los padres aparte se ven abocados... ...muchas veces en el tema laboral... ...a tener que dejar uno de los dos el trabajo... ...porque estos niños hay que tenerlos cubiertos... ...y no solamente es cuando entra en brote... ...sino cada vez que hay que hacerle pruebas... ...o cada vez hay que llevarlo al médico... ...lo que nos gustaría es tener un cauce más abierto... ...sobre todo a la hora de solicitar una discapacidad... ...y de una incapacidad... ...no sabes si te la van a conceder o no... ...un grado de minusvalía para poder encontrar un trabajo... ...que adapte ese sitio de trabajo... ...a las necesidades como enfermos que somos... ...queremos acompañar a las nuevas familias... ...para que no pasen... ...todo el historial que llevamos nosotros pasado... ...de pruebas, de médicos que no saben y demás... ...entonces nuestra labor es simplemente... ...acompañar tanto al paciente como a la familia... ...darle orientación y darle información... ...información de todo tipo... ...desde los centros de referencia que pueden acudir... ...hasta los especialistas que pueden acudir... ...para que no se mareen tanto dentro del sistema sanitario... ...hasta por supuesto acompañamiento psicológico... ...porque no es fácil que te digas... ...tienen una enfermedad incurable... ...hacemos mucho terapias asistidas con animales... ...trabajamos el aspecto emocional... ...se trabaja la parte cognitiva también del niño... ...cuando están en brotes en casa... ...son los que le empujan cariñosamente... ...a tenerse que levantar, a esforzarse... ...psicológicamente disminuyen el estrés... ...la depresión, el sentimiento de soledad... ...y físicamente le ayudan a mantenerse activos... ...a la hora de musculación... ...y por supuesto lo que crean es un vínculo maravilloso... ...entre donde el perro disfruta mucho y los niños también... ...el enfermo experto es una persona... ...que sabe gestionar la enfermedad... ...que conoce y reconoce lo que son los síntomas... ...y cada vez que van a entrar en brote... ...pues te pregunta qué tengo que hacer... ...y qué puedo hacer... ...por lo cual sabe gestionarla... ...tanto psicológicamente como físicamente... ...y aparte... ...tienes y debes de atender a todo lo que son tus compañeros... ...cuando tienen algún problema... ...porque o su hijo ha entrado en brote o su hija... ...o una persona adulta y está perdido... ...no sabe cómo reaccionar... ...o dónde debe de ir o a qué especialista... ...que existimos, estamos aquí... ...que somos enfermedades poco frecuentes... ...pero tienen que seguir estudiando... ...este tipo de enfermedades... ...para poder llegar a un buen diagnóstico... ...y una vez que tendremos ese diagnóstico... ...tendremos un buen tratamiento". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!